Las elecciones en Estados Unidos vuelven a ser la noticia más comentada del ORBE, ya sea porque es la economía más importante del mundo, porque sus brazos políticos llegan a todos los rincones del planeta o porque su influencia provoca o apacigua guerras. Al mismo tiempo, la elección del demócrata Barack Obama o del republicano Mitt Romney no presentan mayores diferencias en el trato con nuestro país ni en nuestra región, según los analistas. Los cambios o los énfasis durante este periodo de Obama han estado más en términos de promover los cambios políticos en Oriente Medio, iniciativa que también ya había comenzado, pero de manera violenta, con el presidente Bush. También asegura que Latinoamérica solo está en el radar norteamericano por la cantidad de droga que se exporta desde nuestros puertos y los terremotos que azotan la zona cada cierto tiempo. No veo en el escenario de los próximos cuatro años la posibilidad de un cambio significativo en la relación de América Latina con Estados Unidos, tanto porque no es posible una inserción internacional de América Latina desligada o en conflicto con Estados Unidos y porque parece Estados Unidos no encontrar aquí razones para alterar esta política de distancia y de vinculación más estrecha con alguno de los países. Para algunos norteamericanos, que gane uno u otro candidato, es casi lo mismo, ya que la política estadounidense se basa en principios que no se descontinúan con el presidente que llegue a la Casa Blanca. Desde 1917, el control del país ha estado en la Reserva Federal y los bancos privados. Ellos imprimen el dinero americano y el dinero es el fuerte del gobierno norteamericano y es el control global que ejerce sobre el mundo. Al mismo tiempo, consultado respecto a cómo ha sido su experiencia en otras elecciones, explicó que para él no es importante votar, ya que el gobierno norteamericano no es más que una corporación. Para cualquier ciudadano norteamericano, es lo mismo. Tú puedes creer que tienes una opción, pero tú realmente no tienes opción. Todo es lo mismo. Ninguno cambio. Ningún cambio. Ningún cambio. Todo seguirá igual. Sobre todo en materia de negocios. Para Chile, efectivamente no, porque no es parte de NAFTA. El sistema de votación norteamericano es voluntario y de los 312 millones de habitantes, menos del 25% de la población ejerce su derecho a sufragio y se hace por el sistema de votación indirecta, o sea, a través de delegados.